Y otra pareja de checos también, también muy buena pareja de embarcación checa. Bueno, pues embarcaciones, perseguidoras en grupos perseguidores, pues mucha gente en esta zona del río, 55 minutos y ahora sí, ahora va a empezar la parte final, la parte importante y vamos a ver cuál de esas tres embarcaciones es capaz de llevarse la victoria en esta edición del descenso internacional del SEIA Las Tres. Lo recordamos desde el principio, desde los primeros metros, ahí en ese grupo de cabeza y vemos esos 25 segundos de diferencia respecto a esas dos embarcaciones. En cualquier caso, el podio está claro, lo que nos falta por saber es el orden en el que vamos a ver hoy el podio de Riva de SEIA, de momento con Walter Bouzán y Álvaro Fernández-Ciuza, Emilio Merchan e Iván Alonso y Julio Martínez y Javi Hernández, ese primer grupo, esas tres primeras embarcaciones que ven ahora mismo en sus imágenes. Van a llegar ahora a la zona de la Lissal, que hay una sequera bastante considerable y ahí tiene bastante ventaja el que vaya encabezando la competición. Quedan dos zonas un poquitín ya más, quizás podemos llamar peligrosas para los competidores en el sentido de poder quedarse, no de peligro real, sino de que se puedan quedar, que es esta de la Lissal, que van a entrar ahora de sequera, vemos como Julio se adelanta un poco también. Es zona estrecha y después van a estar en agua muerta unos 300, unos 400 metros y vuelven a la sequera de Llovio, que también es otra zona de agua muerta. Lo que pasa es que ayer yo ya vi que estaban haciendo algún canal para pasar bien. Walter y Fiuza ahora lo que están intentando es ya marcar toda la competición y yo creo que ahora el que quiera pasar ya no lo van a dejar, ya no van a relevar porque a partir de ahí quedan dos kilómetros y medio, un poco más, casi tres kilómetros para llegar al puente de arriba de Seiya y bueno, no quieren sorpresas. Llegar marcando al puente te asegura un tanto por ciento elevado de obtener la victoria y bueno, pues mejor marcar ahí con la ría baja, que tampoco irán muy cómodos los competidores y el que quiera pasar, pues eso, se va a tener que abrir un poquitín e intentar remar fuerte. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. De momento, Walter Bouzán, Álvaro Fernández, Fiuza, en esa primera embarcación, ahí los están viendo vestidos de naranja. A la izquierda, Julio Martínez y Javier Hernán, a la derecha, Emilio Merchan e Iván Alonso. Así es como están ahora mismo las cosas, llegando a los dos últimos kilómetros de los 20, del total de 20 que separan a riondas de arriba de Seiya y vamos a ver cómo llegan a esos últimos kilómetros precisamente las tres embarcaciones. Ahora también es importante la posición que tengas y sobre todo las fuerzas, las fuerzas que hayas ido administrando y cómo llegues a este final y sobre todo si Walter y Fiuza dejan o no a una de las dos embarcaciones que ahora mismo están persiguiéndoles, aunque en ese grupo muy de cerca, vamos a ver si les dejan o no pasar o si pueden repetir por tercera edición consecutiva, por tercer año consecutivo, la victoria en este descenso del Seiya. Muy fuerte la embarcación checa también, eso también da idea de cómo van el grupo de adelante, porque si el grupo de adelante va fuerte pues les irían metiendo más siempre, pero el grupo de adelante por lo visto no va tan fuerte. Se han recortado bastante, aunque no sé si les... No, no, coger no, no, coger no es coger, mira, ahora es la otra sequera que decíamos, Javi y Julio optan por otra parte, parece que quedan ahí Merchan, Uy, han tenido ahí problemas, sí, han tenido ahí problemas. Merchan y claro... Emilio Merchan e Iván Alonso y ahora sí se les ha descolgado ya de ese grupo en el que ahora mismo la victoria puede ser para Walter y Fiuza o Julio y Javier, porque han tenido ahí problemas, Emilio Merchan e Iván Alonso. Entran fuertes también a la sequera Walter y Fiuza porque vimos un tirón muy fuerte, porque claro, eso yo creo que era donde quizás Julio Martínez y Javier Hernán aprovechaban para poder pasarles en tirón y ahora yo creo, o por lo menos, bueno, yo no lo sé, pero igual sí pueden enganchar porque a lo mejor Walter y Fiuza no quieren tirar de Javier Hernán y de Julio Martínez estos dos kilómetros, pero si enganchan ya lo van a tener bastante duro y bueno, ahí yo creo que perdieron algo de posibilidades de poder... Y veíamos también a los sudafricanos, Moncho, en la zona derecha, ahora no los vemos, optaron por tirar por otro sitio, ¿no? Sí, 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 optaron por otra táctica diferente y bueno, lo que pasa es que ahora estamos viendo eso, que yo creo que Walter, que siguen a ritmo suave porque no quieren tirar muy fuerte para no desgastarse para el sprint final y entonces eso hace que Merchan e Iván Alonso pues recuperen otra vez hasta... Les han dado caza rápido, lo que pasa es que vamos a ver cómo les afecta, ¿no? Claro, eso es lo que yo pensaba, que ahí, bueno, están, ves, ahora Merchan estaba hablando ahí con Iván no sé si va a decirle que más tranquilo o que tire un poco más, puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? O tira que enganchamos o tranquilo que vamos a enganchar, sí, eso está en su cabeza nada más y vemos ya, pues nada, quedan aproximadamente unos 700 de carrera, no llega, sí, no llega a los dos kilómetros, unos 700, unos 800 dando esa curva que tenemos que dar, vemos ahí en el centro la isla de la Boticaria y ves lo que te decía, portear ahí, ves una lámina muy pequeña de agua por dentro, después yo creo que al final del barrio del Cobayo, que vamos ahí donde está el tren, es el barrio del Cobayo de entrada arriba de Sella, pues ahí hay muy poca agua y sería una cosa que, vamos, yo no lo vería el portear. Bueno, pues en principio no lo esperamos, el porteo, ya saben, poner pie a tierra, coger la embarcación y sortear a pie algún tramo, ya hemos visto alguna vez en algún descenso como eso supuso diferencias, incluso la victoria este año en principio no lo vamos a ver, pero lo que sí vamos a ver es la lucha final entre esas tres parejas, de momento la que ven en primera posición es la de Walter Bouzán y Álvaro Fernández-Ciuza, a la derecha de rojo Emilio Merchan e Iván Alonso, a su izquierda blanco, en este caso Julio Martínez, con varios sellas, 11 victorias en el 6 a sus espaldas y Javier Naz, pareja por cierto, que ya sabe lo que es también subirse el alto del podio, lo lograron en el año 2008 y aquí va a estar sin duda el campeón, la embarcación campeona de este descenso internacional del Seiya, de momento en K1 también les vamos a situar la carrera con José Julián Becerro, primero Luis Amado, segundo Kiko Vega es tercero. Una hora tres minutos y ahora sí empieza el tramo final, empieza lo importante y vamos a ver cómo se comporta cada una de esas tres parejas porque están ya llegando arriba de Seiya, llegando a ese puente que marca la línea de meta, el final de los 20 kilómetros de este descenso internacional en el que les recordamos este año han participado 900 palistas de 14 nacionalidades que han querido darse cita en esta fiesta deportiva, también fiesta popular, que cada año reúne a cientos de miles de personas en Asturias para disfrutar de lo uno y de lo otro, pero sin duda para ver también esta fiesta del deporte que estamos viviendo desde las 11 y media de la mañana aquí en TPA, gracias a la señal que nos facilita la organización del descenso internacional del Seiya. Una hora cinco minutos a punto de cumplirse, más o menos el pronóstico que hacías Monchu, de una hora diez por ahí, más o menos ahí va a estar, ya queda muy atrás el récord de una hora un minuto que lo graban en 2009, Julio Martínez y Miguel Castañón, así que más o menos en torno a ese tiempo podríamos decir que vamos a estar, ¿no? Sí, yo creo que hora nueve, alrededor de la hora nueva porque ahora empezarán también los tirones de unos y de otros, no sé, bueno. Ya, Julio, dándos un poquito la vuelta hablando algo con Javi. Sí, sí, hombre, los que más difícil lo van a tener en teoría van a ser Merchan e Iván Alonso porque ahí hay una curva que vemos al empezar la última recta, van a dar una curva a la derecha. Entonces eso implica que si das una curva a la derecha, claro, ya los de la derecha van a quedar un poco más cerrados y entonces, pues, bueno, ahí van a tener poca agua, ¿no? Walter no creo que les deje margen para tener agua ahí. Entonces, bueno, quizás ahí Iván Alonso y Merchan lo van a tener un poco complicado siempre y cuando eso, Walter y Fiuza cierren y no les dejen mucha agua para remar. Yo creo que en breve van a ver el puente ya porque ya llegan a la zona del polideportivo. Ahí desde ahí ya ellos están viendo el puente. Y estos son precisamente imágenes desde la línea de meta. Una hora, seis minutos. A partir de ahora viene lo importante, lo decisivo. Importantes también las estrategias. Importante la fuerza que tenga cada una de estas parejas. Ya llegando prácticamente al puente de Rivadeseia de momento con Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza que tomaban esa cabeza de carrera y que no la han soltado. Y vamos a ver cómo les afectaba ese problema que tenían Emilio Merchan e Iván Alonso. Vieron que dar ahí un pequeño tirón para volver a reengancharse a ese grupo. Y también hay muy de cerca Julio Martínez y Javi Hernández. De momento no se abren diferencias entre estas tres embarcaciones. Aunque por lo que parece, Walter y Álvaro Fernández Fiuza, yo los veo bastante bien, ¿no? Sí, sí, ellos van marcando bien. Bueno, todos están esperando ahí al sprint final. Y bueno, no sé si es lo que esperarán, pero de momento ya pasaron los últimos 500 metros. Bueno, pues ahora ya sí, ahora estamos ya en los últimos metros de este descenso internacional del SEIA con Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza marcando la primera posición. Parece que sin problemas, parece que llegan bien a este último tramo donde se va a decidir a los campeones de este año. A la derecha de sus imágenes, con el dorsal número 12, Julio Martínez y Javier Hernández a la izquierda de rojo. Emilio Merchan e Iván Alonso. Veíamos como Walter y Álvaro miraban a los lados. Está intentando tirar ahora la pareja de Emilio Merchan. Iván Alonso, vamos a ver si pueden ceder o no Walter y Fiuza, si pueden repetir por tercer año consecutivo su victoria en el SEIA. Los que se quedan ya definitivamente, parece, desde esta perspectiva, son Julio Martínez y Javier Hernández, mucho más abiertos a la derecha. Y los estamos viendo. De momento parece que Walter y Fiuza estaban aguantando ese tirón. Están aguantando bien. La pareja, esas dos embarcaciones de perseguidores. Pero lo interesante está aquí. Están aguantando muy bien. Walter González y Álvaro Fernández, Fiuza seguidos de Emilio Merchan y Iván Alonso. Van a repetir el triunfo, van a llevarse el SEIA por tercer año consecutivo. Ahí los vemos ya. Levantando los brazos. Sí, señor. Festejando la victoria. Uy, que volcaron. Volcaron. Volcaron, cuidado porque sí, volcaron Emilio Merchan. Tienen que entrar, tienen que entrar. Emilio Merchan y Iván Alonso finalmente se van a quedar terceros. Tienen que entrar en la piragua montados. Se van a quedar terceros, así que Julio Martínez y Javier Hernández. Tienen que entrar antes de que lleguen. Van a ser segundos. Antes de que lleguen los... Ahora se están subiendo ahora de nuevo. Tienen que llegar. Ahí, antes de que lleguen los cuartos. Y vamos a ver si llegan o no. Sí, sí, sí. Han tenido de nuevo un problema. Porque fueron hábiles, pero... Bueno, pues ha sido una zona final muy complicada para esa pareja. Ellos estaban como protestando algo a los jueces. No sé qué pasaría o qué... Tengo ni idea. Bueno, pues ahí estamos viendo la clasificación final. Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza de nuevo. Vencedores en el descenso internacional del SEIA. Lo hacen por tercer año consecutivo. Parecía que segundos iban a ser Emilio Merchan y Iván Alonso. Tenían unos problemas en esos últimos metros. Volcaba su piragua. Y finalmente esa ventaja la aprovechaba Julio Martínez y Javier Hernández para ser segundos. Así que Emilio Merchan y Iván Alonso finalmente se van a subir a esa tercera posición del podio. Más o menos era lo que estábamos esperando, Monchú. Aunque lo cierto es que a Emilio y a Iván Alonso se les escapó esa segunda plaza. En el último instante ahí vemos a los vencedores. Bueno, Fiuza completamente destrozado. Sí, sí. Ahí celebrándolo como siempre. Y como decimos, tercer año consecutivo de victoria de esa embarcación, la de Walter Buzán y Álvaro Fernández de Fiuza. Se cumplen más o menos los pronósticos. Ahí vemos llegando también a los hermanos Lleras. A los hermanos Lleras. Una pena esa malísima salida que tuvieron. Porque hubieran estado yo creo que bastante adelante. Partían también en principio como una de las embarcaciones favoritas. La de Fran y Alberto Hiera no se pudieron meter en esas primeras posiciones. Y finalmente la victoria es para esa pareja. La de Walter Buzán y Álvaro Fernández de Fiuza. Celebrando una nueva victoria. Celebrando de nuevo el coronarse como reyes de enseña. Y agradecer a Walter y a Fiuza que desembarcaran en un pantalán que yo tengo ahí para mi empresa. Que lo suyo me costó, lo intenté ceder al Sella, no quisieron. No sé, todavía estoy esperando a que me den las razones. Y bueno, ahí está, es el mejor sitio para desembarcar en una competición de piragua. Y ahí están desembarcando. Y bueno, agradecer que desembarquen en el pantalán que para eso está. Para ayudar a todos los piragüistas. Bueno, pues desembarcaban Walter Buzán y Álvaro Fernández de Fiuza también. Emilio Merchan y Iván Alonso en ese pantalán. Vemos también a nuestros compañeros de los medios gráficos intentando sacar la instantánea de los campeones. Y vemos también ahora a Julio Martínez. Segunda posición para él junto con Javi Hernández. No pudieron repetir la victoria que lograban en 2008. Aunque me imagino que tanto Julio como Javi serían también contentos con esa segunda posición. Ahí veíamos saludando a mi familia, a mi sobrina, a mi madre que está ahí. Y bueno, me gustaría haber estado ahí con ellos. Y bueno, gente que los entrena y disfrutar con ellos. Pero bueno, otro año será y ya lo vamos a celebrar por la noche. Vamos a irnos rápidamente hacia esa zona en la que están los protagonistas. Porque ahí está nuestro compañero Nacho Mateos. Y precisamente con uno de los protagonistas de esta prueba, Nacho. Así es, estamos con uno de los segundos clasificados. Javier Hernández. Qué mala suerte, estuviste ahí hasta el final. Pero no pudo ser. Al final Barte y Fiuza fueron más rápidos. Sí, arriba lo pasabas muy malo porque cuando montamos se nos cayó la piragua para un lado. Nos llenamos de agua y estuvimos 4 kilómetros inundados que no podíamos remar y nos desgastamos muchísimo. No pudimos escaparnos de mano. Y luego al final ya se nos hizo complicado. Yo sabía que al final de río que me iba a costar porque no entrené absolutamente nada al río este año. Y nos costó, de hecho nos costó. No conseguí llegar ni siquiera con fuerza para el sprint, que es lo bueno que tengo yo. Y bueno, pues al final yo creo que segundos porque, no sé, los que se nos llevan segundos, al final llegaron, no sé qué les pasó. Y aún cayeron, no sé qué pasó. A pesar de todo ha sido una carrera buenísima para vosotros, ¿no? Sí, hombre, fue un poco complicada por eso porque al principio me desgaste demasiado y no conseguimos escaparnos ni un metro. Entonces, bueno, fue complicado pero hoy llegaron a Fiuza y Walder que fueron mejores y no hay nada que decir. Gracias Javi. Gracias a vosotros. Bueno, pues las palabras de Javi Hernández. Ahí veíamos el sprint final del K1. Kiko Vega ahí segundo con su pupilo Luis Amado, ¿no? Porque es su compañero y entrenador, Kiko de Luis Amado. Pero va José Julián Becerro delante de ellos. Va con cierta ventaja. Sí, sí. Así que se va a llevar en este caso el Seiya en K1. Vamos a ver cómo queda definitivamente ese podio de la otra prueba, la del K1, en la que, como decimos, ahí lo estamos viendo, recorriendo ya esos metros finales. José Julián Becerro. Muy bien, José Julián Becerro. Muy buena competición. Muy buena también la de Kiko Vega, que lo veíamos atascado de principio. Y también muy buena competición de Luis Amado, que en un error imperdonable lo confundí con Ramallo, que eso sí, es un error más imperdonable. Vamos, voy a interrumpirte, voy a interrumpirte, Monchu, porque volvemos con Nacho, porque está con más protagonistas. Y una de las grandes protagonistas, Tricamp.